Bueno, muchas gracias. Estamos con Juan Carlos López en el día de la elección. Y bueno, Juan Carlos, o sea, tú vas a tener una de las pantallas más importantes, que es el Rear, Rear Projection. Ha sido un proceso gradual, ha sido un proceso en el que hemos cada vez tenido acceso a mayor tecnología. Por ejemplo, tenemos este RPWall que nos va a permitir hacer las proyecciones de lo que va a ocurrir minuto a minuto. Y en últimas hacemos lo mismo, dar la información, pero la hacemos de una forma visual, de una forma que llama la atención, de una forma ágil y rápida. Y cada vez tenemos, hemos pasado un estudio más grande. Este año estamos en el estudio más grande de CNN aquí en Atlanta, con los recursos de punta y con más de una pantalla, pero la mía es la más grande. Juan Carlos, ¿y esta evolución a qué se debe en tu visión? Aquí ha habido una reacción muy positiva desde que comenzamos a hacer la cobertura de elecciones, más allá solo de hacer algo la noche de elecciones. Tenemos un proceso que llamamos Voto Latino 2012, tenemos un programa enfocado al tema político desde Washington Diario, un programa de debate. Y ha habido una reacción porque hay una necesidad y hay un interés, no solo de América Latina, sino de quienes viven en Estados Unidos, para una cobertura política distinta, más amplia, más ambiciosa. Y eso nos ha permitido dar estos pasos y seguirlos dando. El talento de los periodistas, el equipo que se ha formado últimamente en CNN en español, ¿quieres decir algo? Es un equipo con el que uno es estar en las grandes ligas, con gente que sabe lo que está haciendo, que sabe comunicar, que sabe hablarle a la cámara, que sabe hablarle al televidente y que tiene credibilidad. Entonces, así se hace más fácil el trabajo y no solo de quienes estamos frente a cámara, sino detrás nuestro un equipo técnico de impresionante calidad y recorrido y gente con la que uno puede contar. Entonces, cuando uno trabaja en equipo y cuando trabaja con profesionales de ese calibre, pues se hace más fácil todo. ¿Alguna opinión sobre la evolución del periodismo hispano en los Estados Unidos en cuanto a recursos, seriedad, investigación? Pues yo creo que está claro que hay más opciones, que hay opciones y puestas en escena como la que estamos haciendo. Los recursos de CNN como cadena son inmensos y creo que se está viendo que la gente tiene dónde escoger y vemos que cada vez hay más canales y hay más de dónde ir a buscar información. Entonces, creo que hay cada vez más campo y hay más calidad de información para que los televidentes escojan a dónde ir y escojan a dónde se informan. Juan Carlos, ¿tú crees que van a decir ustedes el ganador de primero? Esperamos que diga. Pues ahí sí, como dice la canción de Vicente Fernández, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Si llegamos primero, va a ser muy bueno, pero mejor llegar y llegar bien. Gracias. Gracias.